qué debemos evitar que bueno ya lo dije en la primera parte no el tema de las mascotas si los peces por ejemplo ese pez dentro de la pecera o si es el agua también sí pero ese pez no nació para estar encerrado dentro de una pecera sí porque el humano está trabajando desde su creencia que puede hacer lo que se le da la gana con los animales con los animalitos el capturar el tomarlo el criarlos y el comercializarlos para satisfacer necesidades humanas y si ya los tenés bueno te hiciste cargo tenerlos criados cuidarlos sí pero recordar que el pez representa la sabiduría y simbólicamente tener peceras en la casa es sabiduría estancada no compartida con la humanidad sí entonces si vos tenés mascotas el tema de ahora acá al paréntesis y hablo de las mascotas no todo lo que esté enjaulado si aves hay gente que tiene otro tipo de mascotas conejos que los tienen enjaulado eso habla de tener energía en cautiverio si no habla de la libertad no respetamos el libre albedrío de los otros seres si vos tenés mascotas se asumiste el compromiso bueno debes respetarlas limpiarlas o sea el aseo de las mascotas es muy importante que las mascotas su pipí su popó no quede estancado dentro de la vivienda o sea muy 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 importante esa limpieza y asumir el compromiso y comprender ser objetivos desde la mirada divina frío si no puedes tener una gran mascota un perro grande en un departamento pequeño ya poneste en el lugar de esa mascota el perro el perro que vos tenés y sí pero es mi compañía el perro no te va a decir nada primero porque no habla o sea no te va a decir mira es que porque no no te anotas en un club estás amigo de alguien el perro no te va a decir nada el perro va a ser amoroso con vos porque es su esencia pero en honor a la verdad decirle preguntar al perro si qué onda si le gusta estar encerrado todo el día mientras vos vas a trabajar hacer tus cosas y lo sacas un rato por día con la correa que a veces ni eso hace la gente sí pero si ya lo tenés y asumiste el compromiso debes cuidar a esa mascota si debes cuidarlo brindarle un buen espacio buena alimentación buen aseo buenas condiciones porque la mascota es una proyección tuya de tu parte oscura de tu parte boica si no veas esto de la oscuridad como algo malo sino que es nuestra parte animalesca y esa parte animalesca si yo no la cuido está hablando que a mí mismo a mí misma no me estoy cuidando o sea el tema de las mascotas es algo que hace muchísimo ruido en las personas que empiezan a transitar el sendero espiritual sí porque empiezan a justificarlo de las 10 mil maneras imaginarias y muchas más pero acordate que una mascota primero que el animal nació para estar en libertad el hombre lo domesticó si el hombre domesticó a los animales y la mascota viene del capricho el hombre de tener un animal doméstico entonces nosotros debemos respetar si querés si querés si es tu idea si ahora si a vos te gusta y decir bueno a mí eso la verdad no me importa bueno hace lo que vos quieras hace lo que vos sientas pero tenés que entender que si quieres vibrar desde un nivel divino desde un nivel elevado el tener mascotas en cautiverio el tener mascotas encerradas tiene origen en un capricho humano sí entonces si vos querés tener mascotas brindarle mínimamente espacio lugar un hábitat saludable un buen cuidado médico si no obtenerla porque se puso de moda tener tal perro tal gato y después no las ni cinco de bolilla bien bueno esto recuerden es una mirada distinta porque si ustedes buscan van a encontrar yo le digo justificativo para todo pero si vos querés que tus cosas cambien tenés que empezar a cambiar determinadas cosas en tu manera de ver la vida bien bueno seguimos entonces hablamos del el aire el fuego el agua la tierra que es la tierra la tierra todo lo relacionado con la materia pero material por eso la tierra la materia debe estar en armonía debe estar sano debe estar limpio y la tierra propiamente dicha tenés que tener también en tu casa plantas y la planta con la maceta plantas naturales nada de plantas artificiales porque lo artificial habla de la artificialidad si de las energías entonces cuando nosotros tenemos plantas naturales el verde que tiene que ver con la sanación cambia también la frecuencia energética y a la planta le atrae mucho la frecuencia negativa si es como que se alimenta de esa energía por eso la planta armoniza naturalmente un ambiente no importa la planta que puedas poner el interior porque también es una creencia humana de que hay plantas que traen buena suerte buena suerte es una pavada mental si que tiene que ver la planta con la creencia de que no sé las cosas te van a ir mal es una payasada mental si lo mismo con el gato negro ponerle cosas por el estilo o sea todas las plantas tienen su origen en la luz su origen en dios su origen en el ser su origen en la conciencia bueno elegí la que más te guste para el interior y tenerlas en otras otros sistemas de armonización se habla que las pencas o los cactus generan desarmonía cuando están en el interior bueno no querés tener cactus no tengas pero no critiques al cactus si no no hables mal del cactus el cactus es un cactus que se adaptó a una situación climática y tiene pincho porque bueno se tiene que proteger y tiene que acumular el agua para que no se le evapore y toda la historia de esa o sea no caigamos en la pavada de empezar a hablar de lo que trae buena suerte o mala suerte ya lo hablamos en la primera parte es todo mental si vos lo crees lo vas a crear si bien seguimos entonces si hablamos de los cuatro elementos agua aire fuego tierra tienen que estar tenés que estar consciente de los cuatro elementos en tu casa hablamos de la luz los ambientes deben estar iluminados y ahora el tema de los colores hablamos en la primera parte de que los colores deben ser colores claros si no colores oscuros colores vivos y colores debe haber colores en tu casa vos querés tener tus paredes de blanco genial pero tenés detalles en colores y violetas amarillos verdes estos colores bien vivos brillantes y que no el exceso porque el exceso también satura entonces esa saturación mental hay que evitarla no dice tampoco al extremo excesivamente minimalista ni a la saturación hay que encontrar el equilibrio si vos tenés que llegar a tu casa oa tu local a tu comercio ahí tiene una sensación de agrado si apenas entrar no de ahogo bien entonces tenemos los colores los aromas ya hablamos de los aromas cuando hablamos de aromas aromas suaves saumerios suaves cosas que no sean irritantes la música suave si hay que tratar de tener todos los días puesta música de mantras bien bajito no importa que vos no lo escuches pero bien bajito porque eso genera ondas de sonido que se van impregnando en la materia en los ladrillos de tu casa en las paredes y eso colabora con la vibración eso eso tenerlo en cuenta si música suave todos los días en tu negocio y en tu casa aunque no se escuche tenerlo de fondo bien bajito 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 si ahora si vos tenés que escuchar otro tipo de música o hay personas a las que no les agrada recordemos no entremos en la discusión y acá vamos al tema del hablar si el hablar es muy importante hablar y tener conciencia del poder de la palabra si la palabra sana la palabra enferma la palabra construye o la palabra destruye entonces muy importante elegir bien las palabras que vamos a usar tener momentos de silencio si trabajar el silencio en nosotros con los demás evitar discusiones evitar discusiones en nuestra mente también de tener muchas ideas trabajando al mismo tiempo eso lo tenemos que evitar cuando vos tenés problemas de dinero y te preocupas es un recurso del sistema que genera energía baja por eso lo más importante que usted capacites si tenés problemas de energía dinero tenés que capacitarte si hay muchos cursos muchos talleres para capacitación para emprendedores si encontrar lo que a vos te guste para generar dinero no quejarte porque no tenés dinero porque la queja sólo atrae más energía densa más energía baja bien entonces ya tener ya tenemos todo lo que es agua aire fuego tierra hablamos de las plantas hablamos de las palabras hablamos de los colores si hablamos de la música el tema de los horarios respetar los horarios y hay que tener una una disciplina con los horarios no levantarnos a cualquier hora todos los días y acostarnos a cualquier hora y ser desordenados sino tenemos que tener una disciplina si no no acostarnos muy tarde cuando nos podemos acostar tenemos que estamos cansados debemos acostarnos y descansar si está la posibilidad no malgastar el tiempo si es igual tengo tiempo me quedo a mirar la tele a paviar a mirar cualquier cosa que no te nutre nada solo te desarmoniza o estar mirando internet un montón de tiempo si es preferible que te vayas a la cama te lleves un buen libro si un libro que te guste algo que nutre el espíritu que nutre el ser entonces de esa manera te vas armonizando bien cuando ya tenemos el tema de los horarios en nosotros ajustado no nos tenemos que olvidar si vivimos con otros que los demás tienen sus tiempos no tenemos que enojarnos si los otros viven otro ritmo debemos respetar eso es distinto estar solo sola que vivir con otros no podemos imponerlo si no se transforma en una dictadura la vivienda o un negocio el tema de negocio con los horarios es muy importante cumplir con los horarios si sos disciplinada disciplinado tenés que respetarte respetar tus tiempos los tiempos de los empleados los descansos tuyos los de los empleados si no exigirte no exigir no exprimirte no exprimir o sea es muy importante el orden en todos los niveles ya creo que te vas dando una idea no cómo funciona todo esto ahora el tema del hablar no vuelvo al hablar cuando cuando yo decía hay lo dije sin pensar no es mentira o sea nadie dice nada sin pensar ya lo tenías pensado esa energía ya estaba guardada en algún lado no existe la palabra sin el pensamiento entonces cuando vos hablás quiere decir que rápidamente te conectaste con un pensamiento que ya tenía guardado en el pasado era un preconcepto que ya tenía sobre esa situación o sobre esa persona por eso es importante repasar en nuestros pensamientos lo que vamos a decir ser ser disciplinados en esto nos va a permitir tener el control del poder de la palabra la palabra crea la palabra crea crea realidades si yo te insulto estoy creando algo en vos malestar si vos me insultas y yo me hago cargo de ese insulto también estás colaborando para crear malestar en mí es importantísimo comprender esto bien bueno hablamos de los colores los aromas las plantas los los elementos reparados en el manual todo esto que yo estoy ganando está desarrollado también pero el tema de las cosas rotas una cosa es tener un electrodoméstico lo llevaste a arreglar y lo seguís usando y otra cosa es se te rompió una taza si por la mitad y bola pegaste torcida mal y la usas igual porque no la querés tirar te lastima te lastima o sea obtener cosas rotas que después vas a hablar bueno lo que tienes roto y vas a arreglar y no lo arreglaste nunca hacerlo circular si todas las cosas rotas que están arregladas y las tenés arregladas por una mente carente también las tenés que hacer circular lo que está emparchado sino más lo tenés que hacer circular otra que hacer lugar en tu mente y en la vivienda tangible hacer lugar para que el universo te brinde y te nutra con cosas nuevas así con algo nuevo algo abundante tu mente debe ser abundante el tener por las dudas y el guardar el acumular por las dudas es justamente eso una duda en la duda en el origen si el origen en la en la luz ahora si vos querés ahorrar no es por las dudas a vos estás teniendo si un dinero que lo vas acumulando lo vas guardando los es circular los es trabajar porque vos se tenés una mente o una idea puesta en un objetivo si hacer creer tú crecer tu negocio pintar tu casa pero no el hecho de no haber se te rompió la jabonera por ejemplo y decir bueno todavía pasa safa safa no no está bueno si no está bueno se te rompió la cortina del baño y por por no tocar esos ahorros si no porque es toda una cadena se encadenan un montón de cosas por eso la sabiduría si la sabiduría en el uso de la energía dinero hace una gran diferencia lean o sea este libro se los recomiendo es muy interesante padre rico padre pobre si es un libro muy interesante el concepto del dinero como lo explican es muy interesante padre rico padre pobre si se los recomiendo para que lo puedan leer bien la la ropa los la ropa también calzan el tema de los elementos reparados y si vos tenés ropa que está rota un cajón o un canasto con ropa para reparar para arreglar y está ahí hace un montón de tiempo tenés que tomar la decisión de hacerlo circular así como está lo metes en una bolsa lo pones en la calle le pones ropa o un día agarrás pero si no lo vas a hacer no tomes esto si no lo vas a hacer no tomes este este ejemplo un día te sentás planchas la vas todo plancha todo arreglas todo y lo entregarlo a hacer circular no te quedes con ropa estancada rota no te quedes con ropa estancada que no utilizas la ropa tiene que ver en la simbología desde la psicología espiritual con la personalidad entonces vos querés cambiar tenés que activar otra personalidad si tenés que hacer un cambio la personalidad persona viene de máscara la careta social sin que careta nos ponemos es importantísimo que podamos entender esto de no tener cosas rotas acumuladas que no usamos cosas que muchas gracias por veras